Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del MESA UP. La situación política y económica de Colombia es realmente preocupante. La ley de solidaridad planteada por el presidente Iván Duque no hizo más que enardecer a la población colombiana y lo mismo ocurrió hace algunos años en Chile con el incremento del precio del metro. ¿Qué hay detrás de la convulsión en los países de la región y Perú también se encuentra en camino hacia algún estallido social? Para conversar sobre este tema nos encontramos con Juan Carlos Ladines, profesor del Departamento Académico de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas, ¿cómo están? Un gusto empezar en este programa. Juan Carlos, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que origina realmente el conflicto en Colombia? ¿Porque el impuesto solidario fue realmente la causa de las protestas o fue el pico de un descontento que ya se venía gestando? A ver, yo diría que es un pico de un descontento, como bien plantea esto, que ya se venía gestando. Yo pienso que el rechazo a Duque ya tenía un, lo que decimos, un caldo cultivo en los años 2018-2019. Duque tuvo, si no me equivoco, alrededor en el 2019 una desaprobación del casi 70%. ¿Por qué se da esta desaprobación? Bueno, él ya esta idea de la solidaridad, como la ha planteado él, ha tratado de imponer distintos esquemas que buscaban más bien, vamos a decirlo de manera simple, darle facilidades a la clase alta o a la clase acomodada y poner algún tipo de carga o sobrecarga a la clase media. Esto anteriormente es lo que se llamaba ley de solidaridad, él trató de pasarlo como una ley de financiamiento, también hubo una, si se quiere decir, un intento de hacer una reforma laboral, un intento de hacer una reforma de pensiones, y esto comenzó de una u otra manera a molestar, si se quiere decir, a la clase media y a otro tipo de organizaciones sociales de base. Entonces fue que casi, si no me equivoco, finales del 2019, que se comenzó a gestar una marcha, si se quiere decir, y una marcha muy organizada, que no se veía casi de la década de los 70, en contra del gobierno de Iván Duque. Entonces es, digamos que luego vino el COVID, si se quiere decir, el escenario del 2020, y esto aceleró un poco ese descontento, lo cual ha llevado a este pico en el cual las marchas incluso hasta hoy continúan, y entiendo de que acaba de renunciar el día de hoy la canciller de la república, la señora o la embajadora Blum. Ya tenía en una anterior situación Carrasquilla, que era el ministro de Economía, e incluso ya en el 2019 el ministro de Defensa, el señor Botero, si no me equivoco. Entonces ha habido una especie de escalada, por decirlo de una manera, una escalada y en el medio un catalizador que ha sido el COVID. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas, para que Juan Carlos pueda responderlas. Juan Carlos, ¿por qué se llega a este punto de violencia, de generar más de una decena de fallecidos por la represión policial? Bueno, ahí es un tema interesante, ¿no? Y más o menos en lo investigado un poco sobre el caso, lo que en el sistema, si se quiere decir, de defensa colombiano, no es como el tipo del peruano, donde tenemos un sector del gobierno que se dedica a ver todo lo que es defensa, desde el punto de vista militar, protección de fronteras, o incluso la ayuda con lo que puede ser crisis humanitaria, ¿no? Eso se ve en el esquema de la defensa, ¿no? Pero también tienes el esquema del interior, que es la protección ciudadana, la seguridad ciudadana. Y en el caso colombiano, lo que también es, y es un punto muy interesante que se veía desde el 2018, es un incremento en lo que son las muertes de, o lo que se le llama muertes selectivas de dirigentes sociales. Ahora, y esto obviamente es sumado al escarnio y la violencia que está ocurriendo, o las formas de represión, si se quiere decir, en las marchas. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque el, vamos a decir, el alcance, el scope, como se le dice en inglés, del sistema de seguridad o el sistema de defensa colombiano, no divide entre la policía y los militares, y el cuerpo militar. Tiene como uno solo. ¿Y esto por qué? Esto es una herencia, si se quiere decir, del proceso interno que han tenido con las FARC, con el grupo paramilitar y también con el grupo del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, obviamente el gobierno tuvo que hacer una reforma en el sentido de que cualquier tipo de ataque a la sociedad civil se viera como un atentado a la nación. Y eso, de una u otra manera, genera que los grupos de defensa se transformen en grupos de defensa militares. Ahora, aquí viene el problema, ¿no? Porque la gente ha salido a protestar por derechos, ¿no? Por derechos a que no le apliquen un impuesto, incluso por un derecho, por ejemplo, uno de los impuestos que querían aplicar era el subir el IVA, porque ellos no tienen como nosotros el IGB, tiene un impuesto al valor agregado por los servicios funerarios, ¿no? Y en un contexto de COVID eso suena un poquito como que en un contrasentido político, si se quiere decir, ¿no? Y el tema está en que la gente ha salido a protestar, ¿no? Y el gobierno ha reaccionado con una represión muy fuerte, que incluso han llegado a un nivel de desaparecidos, un nivel de escala de muertos, ¿no? Que no se ha deseado, ¿no? Y la gente está que reclama, y al menos los colombianos que están ahorita en la calle protestando están diciendo nosotros no somos ni grupos violentos, ni violentistas, ni nada que se refleje en esa línea, ¿no? Porque han tratado de vincularlos incluso con remanentes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, o con esos grupos disidentes de la FARC. Ahora yo pienso que acá hay un problema más serio, más de fondo, que ha puesto en jaque al mismo gobierno de Duque, que es, recordemos que él se desarrolló el Acuerdo de la Paz, ¿no? Que fue con el presidente Juan Manuel Santos, y este, recordemos que fue a un plebiscito, para saber si era aprobado o no, y quien hizo contra campaña fue el uribismo, el expresidente Uribe, y en este caso Duque, eran parte del mismo círculo político. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Al momento de que Duque ha asumido la posición, lo que no se ha desarrollado es un escenario post-acuerdo de paz, y eso implicaba también una reforma, si se quiere decir, del sistema militar o el sistema de defensa, por decirlo de una manera, ¿no? Yo pienso que eso ha sido estancado, el gobierno de Duque no ha promovido una reforma en esa línea, que permita, por ejemplo, el desarrollo de protestas, pero con algún tipo de sistema de defensa que controle las marchas, o que mantenga el desasosiego, por decirlo de una manera, ¿no? No en este sentido de una defensa muy salvaje, por decirlo de una manera, ¿no? Juan Carlos, ¿qué está pasando en Latinoamérica en ese sentido con las represiones policiales, con las fuerzas del orden? Porque hace poco, en Perú, en nuestro país también se habló un poco de reformar a las fuerzas del orden. En Chile, cuando hace algunos meses, unos años, se dio estas protestas del pueblo por el precio. Las protestas que han llevado a una constituyente, exacto, sí. Exactamente. También se dio este tema de represión policial con mucha violencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Latinoamérica como un fenómeno ya más macro? ¿Y qué es lo que hay que reformar, no? ¿Cuáles son los puntos que tienen en común los países de la región y qué es lo que hay que reformar? Bueno, es una pregunta interesante. Yo no vería... Yo pienso que hay dos cosas aquí. Primero, que hay un descontento de la población, ¿no? De un... Vamos a decir, y creo que es un punto, creo que presente en la agenda en todos los niveles que se ha visto, en especial en los países que tienen un corte de una economía mucho más abierta, ¿no? Colombia, Chile, Perú, ¿no? Por decir, un membro de la Alianza del Pacífico, por decirme de alguna manera, un bloque mucho más abierto y que hay un cierto descontento. Y ese descontento, vuelvo a insistir, en el COVID, ha sido un catalizador para... No solo vamos a decir lo que se discute mucho en la academia donde se presenta la evidencia respecto a la desigualdad que pueden haber entre los grupos que tienen mucho más dinero y los grupos que tienen menos dinero o en acceso a oportunidades. Yo pienso que ahora el COVID lo que ha mostrado ha palpado eso, ¿no? Ya lo ha hecho mucho más visible en todos los niveles. No dentro de... Vuelvo a insistir, dentro de lo que puede mostrar una serie estadística que es generalmente lo que nos permite hacer evidencia y diseñar políticas. Yo pienso que esto se palpa ahora en el día a día. Y es claro, como ha ocurrido en el caso peruano, donde creo que hay una población que lamentablemente está regresando en los círculos de pobreza. Lo mismo está pasando en Colombia, ¿no? Puedes tener un riesgo de que casi hasta un 40% de la población puede caer en pobreza, en situación de pobreza. No pobreza extrema, sino pobreza. Y eso es un hecho que hay que constatar, ¿no? Por decirlo de una manera. Y lo otro está en que los gobiernos que han advocado por un crecimiento económico también tienen un discurso, yo no diría, no es represivo la palabra, pero un discurso de confórmate un poco con lo que hay, pareciera que fuera con eso, ¿no? Oye, quiero salir a protestar, no me parece justo que hagan impuestos, no me parece justo de que no hay una educación gratuita o no hay una educación de calidad, cosa que ha sido protestas también en Chile, ¿no? Y lo que ocurre es que el gobierno ha mandado a las fuerzas del orden, pero más que de una idea de mantener orden, una idea de quédate callado, pareciera ese el término. Y esto también se está transformando en una espiral negativa, porque a más represión, más protesta, ¿no? Entonces, ya llegó, incluso llegó en el caso, como bien mencionas, en el caso chileno, a desarrollar una constituyente, que ahora es algo que está haciendo todo un dolor de cabeza para el gobierno chileno, ¿no? Porque incluso conversando con empresarios chilenos, ¿no? Ellos tienen mucho temor de que el abrir la constitución, abrir la discusión de la constitución a que el Estado pueda intervenir más, ¿no? Donde un modelo que ha demostrado que la economía funciona, si se da la mayor libertad posible, genera muchos temores, ¿no? Entonces, yo pienso que esa espiral negativa sí es algo pernicioso, ¿no? Que se está viendo en todos lados, de una u otra manera, pero que también refleja un poco ese descontento y que la gente ya no va a callar ante ese descontento, ¿no? O sea, yo, vamos a decir, esta población que le vas a prometer, y quiero aquí hacer mucho más referencia al caso chileno, ¿no? Donde la, el, el, se le prometió mucho a la clase chilena, ¿no? Especialmente a la clase media chilena, ¿no? El discurso era de que iban a crecer, iba a ser un país rico, ¿no? Y ahora lo que ocurría es que cuando el momento que sube la tarifa del metro, ¿no? Y sale unas desatinadas declaraciones de uno de los ministros a decir, bueno, tendrán que despertarse más temprano, este, la gente, simplemente, solo por esa declaración nomás, la gente salió. Que generó mucha indignación. Volviendo, volviendo al caso, al caso colombiano, tenemos una pregunta del público, ¿cuál es el impacto de estas luchas sociales en la realidad? ¿Es positivo, es negativo el hecho de que las personas salgan a las calles a reclamar lo que les parece a ellos justo? A ver, siempre es bueno cómo decirlo. Yo pienso que todas las partes se tienen que escuchar. Y creo que lo que está haciendo Duque en este momento, y lamentablemente sí lo está haciendo a último, es no haber tomado una acción mucho más importante en formar una comisión, formar, vamos a decir, una plataforma que permite escuchar a todas las voces. ¿No? Por ejemplo, en el caso de Colombia va a ser muy complicado. ¿A qué me refiero con eso? Estamos prácticamente en los mil veintidós de su unión electoral. Se vuelve a elegir presidente. Entonces, un gobierno que vamos a ponernos en un escenario, si cambia, ¿no? El Duque no se reelige. El gobierno de Duque actualmente tiene muy poca capacidad para hacer reforma. Entonces, lo único que le queda es escuchar, tomar en cuenta cuáles van a ser las reformas, y darle la aposta al próximo gobierno. Si es que tiene la capacidad y hace una buena campaña para poder elegirse, la idea o lo lógico sería que esto permita canalizar, ¿no? Recordemos que Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina. Entonces, siempre se espera que es un modelo en el cual la protesta podrá ser buena por un momento, ¿no? Pero también hay que generar instituciones que les permita canalizar de una u otra manera todas estas frustraciones, ¿no? Y tal vez si es el caso de revisar un poco no solo pueden ser cuestiones muy técnicas como un impuesto, ¿no? Como bien te menciono, o puede ser una revisión mucho más amplia de derechos, ¿no? Entonces, hay que ver hasta dónde se canaliza, ¿no? Chile lo hizo así, ¿no? Fue Sebastián Piñera, el presidente de Chile, quien tomó la aposta y dijo acá vamos a hacer una reforma tomando el riesgo político, ¿no? Lo que le puede costar, ¿no? Pero aún así esto ha apaciguado un poco, ¿no? Este, vamos a decir, la temperatura, ¿no? De la población chilena, ¿no? Cuando hablábamos del tema del metro y también el tema de Colombia, ¿no? Ese impuesto tenía un propósito y este propósito era empezar a cubrir la deuda colombiana que realmente es un problema que en el futuro va a terminar va a terminar estallando. Sí, es un punto importante y quiero acá, ya casi hay que separar un poco el caso chileno y el caso colombiano. Definitivamente los dos parten de un punto inicial que es afectar el bolsillo de una familia de clase media. Creo que eso, sí creo, podemos hablar de un denominador común en esos aspectos. Sin embargo, en el caso colombiano lo que ha habido y en especial en el 2018-2019 fueron una serie de exenciones a una clase media alta, a un sistema financiero, ¿no? Con el objetivo de que se pueda reinvertir. Estas políticas ya son conocidas, las ha aplicado George Bush hijo, las ha aplicado Donald Trump, ¿no? Se cree o se tiene la idea de que si se libera, vamos a decir, de impuestos o se le da facilidades, ¿no? A gente con cierto poder adquisitivo, esto va a reinvertir, por decirlo de una manera, ¿no? En su fábrica o va a reinvertir, vamos a decir, en consumir más, ¿no? Y eso va a generar una nueva dinámica, ¿no? Es como que, vamos a decir, como en una locomotora, ¿no? El primer carrito o el carbón, ¿no? Son la gente con más dinero, ¿no? Que sigue poniendo más carbón y eso empuja toda la cadena de la locomotora. Luego podemos ver a la clase media, a la clase de bajos recursos, jala todo el carro, como a veces se dice en el largote económico. Este, pero eso también tiene un costo, ¿no? O sea, dejar de percibir impuestos, ¿no? Y todavía con una Colombia que tiene una serie de necesidades trae problemas. A eso sumar en la pandemia todas las necesidades de esa clase media, de esa clase baja, se han triplicado, ¿no? Porque ya no hay dónde trabajar, ¿no? Hay que, vamos a decir, impactar en términos de seguridad social. Entonces, ahí Colombia ha tenido un descalce muy fuerte en términos fiscales, ¿no? Porque lo que esperaba recibir o lo que no iba a recibir ¿no? Y ahora me suben los gastos. Entonces, ¿qué cosa hizo? Una de las primeras cosas que ha tratado de hacer es ir al Fondo Monetario, tratar de generar un programa en el cual pueda cubrir ciertos impuestos. Ahorita, por ejemplo, Colombia, su nivel de endeudamiento está en más del 60% de su PIB, ¿no? Y su déficit fiscal está aburriendo el 8%. ¿Cuál es el problema acá? Y ahí quiero regresar un poco al tema regional. Esto tiene un tema de riesgo, ¿no? Si Colombia quiere irse a pedir prestado, ¿no? Y cuando cualquier agente, cualquier, vamos a decir, entidad financiera internacional o vamos a decir, bonos emergentes, ¿no? Lo primero que va a ver es cuál es la situación fiscal, ¿no? Si Colombia, como gobierno, me puede pagar, ¿no? Y va a haber esta situación de endeudamiento. ¿En qué cosa va a pasar? ¿No? Ah, te voy a tener que subir la tasa. ¿No? ¿Y cuál es el problema ahí? De que cuando comienzan, cuando comienzan a ver un país, luego comienza a ver un efecto mucho más panorámico, como dice esto, a nivel regional. Bueno, ¿y qué está pasando en el resto de países? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Ecuador? Entonces, no, no quiero, por favor, no quiero alarmar acá en que va a ocurrir un efecto contagio, ¿no? Pero todos estos prestamistas institucionales, por decirlo de una manera, van a comenzar a mirar un poco a la región, ¿no? Y lamentablemente a veces hacen abstracciones de lo que ocurre en la región, ¿no? Y ahí podemos ya un poco generalizar y ver, decir, ah, esto está ocurriendo en Perú, esto está ocurriendo en Chile, esto está ocurriendo en Argentina, que tiene una inflación complicada, ¿no? Entonces, comienza a haber un poco la discusión de, oye, ¿cuál es el riesgo y quién va a asumir este riesgo? Y eso impacta en costos. Empresas de colombianas que quieran salir al mercado internacional van a tener que asumir ese costo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que sí hay que tener en cuenta. Entonces, hay que ayudar a Colombia en lo mejor de los términos, ¿no? Y pedirles que hagan una reforma tributaria más sincera, ¿no? Creo que sí fue un poco desafortunado tratar de ajustar a la clase media como una, en medio de esta pandemia, ¿no? O sea, ¿qué sentido tenía aplicarles más impuestos, ¿no? O tratar de, ellos buscaban, como se dice, ampliar la base tributaria, ¿a través de qué? ¿No? Ah, ahora pagan, vamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Solo pagan impuestos a partir de mil soles, ahora lo pagan impuestos todos los que ganan a partir de 500 soles, ¿no? No puedo hablar específicamente de la carga tributaria, cuánto es, es 30, 40 por ciento, eso no lo sé, pero sí hubo un descontento en la gente que obviamente ganaba 500 soles, que podemos entender que es clase baja, ¿no? Y que todavía le impliquen impuestos, ahí es donde un poco el descontento. Entonces, otra vez, ahí el presidente Duque y su equipo de asesores me imagino que se encuentra un poco presionado porque de algún lado, lamentablemente, tienen que salir los recursos, ¿no? Entonces, lo que se pregunta la gente es, bueno, ¿y por qué no liberas todas estas exoneraciones que le has dado a la clase alta y algunos servicios como el abaco o el financiero, ¿no? Creo que ahí ya entran los dilemas políticos, ¿no? Porque pueden ser cosas mucho más complicadas, ¿no? Entonces, por eso le llamó bien bonito ley de solidaridad, ¿no? Con el sentido de solidarízate con tu país, ¿no? Pero obviamente eso no generó un impacto, el impacto que ellos esperaban. Puedo ser mejor enfocado. Juan Carlos, tenemos una pregunta del público, invitamos de nuevo al público a dejar sus preguntas en los comentarios. ¿Qué tiene que ver Soros en las marchas y reclamos de la población en Colombia? Bueno, no creo que tenga que ver mucho, ¿no? Esta es una marcha que, vamos a decirlo de una manera, sale del descontento de la población, ¿no? No creo que sea una marcha donde haya algún tipo de influencia externa propiamente. Entonces, y vuelvo al punto que comenzaba, se ha impactado en el bolsillo de la clase media colombiana, ¿no? Esto no tiene que ver con una influencia externa y eso es lo que ha generado algún tipo de descontento. Entonces, no creo que haya ningún agente externo que esté asusando este tipo de marchas. Tenemos otra pregunta del público y es, si ya se retiró la decisión de colocar más impuestos, ¿por qué continúan las protestas? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo pienso que las protestas también han tenido, yo, el efecto gatillo ha sido, vamos a decir, el aspecto técnico, tributario, económico, pero también se habla de una educación gratuita, ¿no? Y una discusión de calidad, ¿no? Colombia, a pesar de todos los esfuerzos económicos, tanto como el Perú y otros países que pasaron por crisis, por unas severas crisis, este, creo que en la actualidad, si no me equivoco, es alrededor del 9% de familias pobres, solo el 9% de familias tienen acceso a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía hay una brecha, si se quiere decir, muy seria, en la cual se tiene que cubrir, ¿no? Y eso implica también un poco bajar los costos educativos, bajar las barreras, si se quiere decir, para que más personas puedan entender la realidad. Y Duque lo entendió, ¿ah? Ojo que Duque casi, inyectó casi 12 mil millones de dólares en términos presupuestales a la educación, ¿no? Pero en términos comparativos, dentro de lo que es ahora, por ejemplo, modelos tipo la OSD, ¿no? Que es, creo que es el estándar con el cual ahora todo el mundo se está comparando, todavía sigue siendo muy bajo, ¿no? Entonces, creo que eso generó problemas. Y lo otro, vuelvo a insistir, hay una serie de problemas con asesinatos selectivos, un tema de violencia, por ejemplo, si no me equivoco, fue dentro de la gestión del ministro de Defensa, Botero, en el cual se intervino un campo, para decir, un campo, una concentración, si se quiere decir, de disidentes de la FARC, ¿no? Y en ellas murieron ocho niños. Entonces, también hay un poco de que la defensa, y en especial, voy a insistir, estando en un escenario post-acuerdo de paz, estos niveles de violencia todavía se mantienen. Entonces, la gente también generó una expectativa de decir, bueno, este acuerdo de paz hasta dónde nos va a llevar, ¿no? A que haya menos violencia, a que haya una reforma, a que también, ¿no? Se reencuentren un poco las fuerzas armadas con su población, ¿no? Y en lugar de que estar viendo tener esa, no lo diría paranoia, pero esa visión, o esa visera de todos son el enemigo, este, o esa paranoia de que en cualquier lado puedes ver algún potencial guerrillero, ¿no? Tiene que cambiar, ¿no? Y creo que ahí sí, vuelvo a insistir, Duque debió haber planteado esa reforma, Pero como lamentablemente su posición política había sido la contraria, creo que ahorita eso le está tomando, le está generando un costo político muy alto. Hace un momento nos mencionabas un efecto que tiene el endeudamiento colombiano en la reputación de la región en general a nivel financiero, ¿no? ¿Cuáles son las reales consecuencias para Perú del problema que está habiendo en Colombia en estos momentos? ¿Existe alguna y de repente en la balanza comercial se ve afectada por esta situación social? No, no creo que en efecto de balanza comercial este, vuelvo a insistir, es una protesta de carácter interno en ese sentido, por lo tanto vamos a comenzar a descartar por etapas, ¿no? Porque es algún proceso migratorio o algún tipo de crisis humanitaria en esa línea, no. Yo, aquí lo que ya me imagino harán los inversionistas institucionales o los organismos multilaterales dedicados a los temas económicos es un poco ya definir muy bien las situaciones de crisis fiscales que se encuentran. Ahora, también en un nivel post-pandemia creo que también hay que hacer un ajuste de las visiones. No es que estamos volviendo a los 80, no quiero plantearlo de esa manera, pero tenemos que acostumbrarnos a que vamos a ver déficit fiscales de 3, 4, 5, 6%, porque la pandemia nos ha empujado a eso, ¿no? Y en especial con economías que se han cerrado, ahí sí quiero rejatar tu punto de economías menos interconectadas, por decirlo de una manera, ¿no? Que han visto sus fronteras cerrar y eso obviamente impacta en el comercio internacional. Entonces, creo que también puede haber un temor, por decirlo de una manera, en que los déficits fiscales suban, ¿no? Pero también hay que ver que los déficits fiscales, incluso en países desarrollados, también van a subir, ¿no? Entonces hay que también ver un poco el panorama y ver cuáles van a ser los impactos fiscales a futuro y acostumbrarse en que vamos a tener unas épocas en las cuales nuestros déficits fiscales van a ser altos y luego, poco a poco, con la recuperación económica, ¿no? Cuando pasen los efectos de la pandemia, cuando ya lleguemos una inmunidad de rebaño global, por decirlo de una manera, estos efectos se irán disminuyendo, ¿no? O sea, un shock exógeno de este nivel creo que sí hay que tenerlo, vamos a decir, ampliar nuestros criterios de análisis, ¿no? La situación política de Perú, golpeada por la pandemia, por una crisis política también, ¿se está preparando el terreno para una situación tirante como la que en estos momentos se refleja en Colombia y que podría desatar un levantamiento social? No, no lo veo así, con toda honestidad, Nade, nuestro gran colchón en términos económicos siempre ha sido la informalidad, ¿no? Entonces, que tú apliques un impuesto como creo que en alguno de los discursos o algún candidato lo propuso, no es el tema, ¿no? Incluso si lo aplicas, ¿no? Entre aplicarlo y no pagar, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Por un tipo de informalidad, un tipo de evasión, este, sí tiene, no creo que haya un efecto gatillo como el que se está mencionando, ¿no? Este, y por el lado político, bueno, con toda honestidad vamos a ver, primero me gustaría saber hacia dónde va la reforma del presidente Duque, y esto obviamente va a estar también muy, vamos a decir, intoxicado por el afán electoral que se acerca, como te he planteado, ¿no? Este, en el caso de Chile, por decir de una manera, la reforma política se ve a través de la constituyente, ¿no? Ya han podido elegir, ¿no? Una asamblea que va a poder reformar la constitución. Si es el caso, se llegaría a ese extremo, siguen siendo dentro de los procesos democráticos de cada país. Entonces, no creo que haya una olla de presión, como bien mencionas, en el caso, pero no para algo, para algo así. Y este, creo que también hay, hay otro aspecto que es considerar, ¿no? Todo el mundo quiere que de una vez esta pandemia, salir de esta pandemia, ¿no? Entonces, también un poco las prioridades van a cambiar en esa línea. Salir de la pandemia y reactivar la economía creo que es lo que todo el mundo está pidiendo. Ya para finalizar, Juan Carlos, ¿cuál es el costo político de esta situación para Iván Duque? Bueno, es un costo político muy fuerte, ¿no? Como te puedo, puedo otra vez reiterar que ya se han volado los tres referentes más importantes de cualquier gabinete, ¿no? El de economía, el de relaciones exteriores, que entiendo ha tenido un pequeño impase de comunicaciones con la Secretaría de los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Michel Bachelet, y el ministro Botero, ¿no? Que obviamente no ha sabido, me parece, reformar un poco toda esta espiral de violencia y esta espiral de tensión que se plantea, ¿no? Entonces, ese es un costo político muy alto y me imagino que los grupos de izquierda, como entiendo, creo que es la coalición para la protesta, es el grupo que ahora está conformando y ha organizado toda la protesta, donde están grupos sindicales, incluso el ex candidato Petro, van a tratar de aprovechar definitivamente, ¿no? Entonces, yo pienso que va a ser una, vamos a decirlo, va a plantear una serie de discusiones sobre el modelo económico desde un punto de vista amplio y si el modelo económico está redistribuyendo la riqueza y si el modelo económico está haciendo que todos paguen impuestos propiamente, ¿no? Y si eso va a permitir que la clase media pueda salir adelante, ¿no? ¿Cuál, con qué plan, con qué plan para parar la pandemia, ¿no? Todas esas cosas yo pienso que se van a poner sobre el tintero, ¿no? Entonces, las promesas que estableció Duque en algún momento van a, van a, o cada vez no se estableció dentro de lo que fue al inicio de su presidencia han quedado en el agua, ¿no? Y creo que como todo gobierno, indistintamente derecha e izquierda no ha sabido cómo reaccionar en el corto plazo ante esta situación. Entonces, yo pienso que la derecha la tiene muy complicada en especial, y aquí no quiero tampoco hacer predictor ni nada, si es que el señor Uribe, el expresidente Uribe, que siempre ha tenido intenciones de regresar a la presidencia, plantea, plantea su decisión de postular, ¿no? Pero eso va a depender, ¿no? Yo pienso que sinceramente, si tú hablas de Juan Carlos Láñez, yo creo que Duque debería más o menos postular a la reelección de ser el caso, ¿no? Tratar de encaminar estas reformas, ¿no? Y ahí ya en un siguiente proceso electoral se podrá ver, ¿no? Que también es importante dar un poco continuidad, ¿no? Estas marchas y reversas que también ha sido un problema del gobierno de Duque en decir que iba a poner impuesto a la canasta básica y luego le iba a quitar, luego le dijo que le iba a dar al café, luego dijo que le iba a dar al chocolate, entonces la gente ya también un poco como que se desgasta y bueno, al final no puedo calcular yo mis ingresos, ¿no? Y eso genera un desgaste, ¿no? Un gobierno muy inestable y con poca decisión es siempre un problema, ¿no? Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos han estado viendo en vivo, los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico y aquí termina esta edición de MESOP. Hasta una siguiente edición.